El tema es que mucha gente ha intentado cambiar el mundo y nadie lo ha logrado, loco. Yo me pongo a leer un poquito de la historia y que cada torrante ha aparecido, porque disfrutaba de un poquito de poder, pero un poquito de poder. Porque pensaba que el mundo podía ser transformado, loco. Pero todos los que lo intentaron lograron cierto éxito por un determinado tiempo, hasta que apareció otro. Y ese otro tenía una visión más completa de cómo aterrorizar a la gente, cómo conquistar una ciudad, cómo hacer de esclavos a sus residentes, a sus habitantes, cómo trasladarlos a su ciudad para ponerlos a trabajar de sol a sol y además capturar a sus mujeres, sobre todo las que estaban en capacidad de volver a parir. O las vírgenes, ¿ok? Y eso es un poco la historia de la humanidad. Conquista tras conquista. Y no para. Al día de hoy seguimos viendo todo lo que estamos viendo, ¿no? Lamentablemente el mismo imperio americano. Con el ánimo y el entusiasmo de mantener la hegemonía mundial no hace más que cometer atrocidades, ¿no? El tema de Irak, Afganistán. Antes fue Vietnam, antes fue Corea del Norte. El tema de la Segunda y la Primera Guerra Mundial es un tema de asistencia más que todo y de resolución americana. Es diferente, ¿ok? Pero siempre el ser humano ha buscado cambiar la humanidad. Y no lo ha logrado. No lo ha logrado. El único que realmente tuvo la capacidad de cambiar la humanidad y cambiar la historia es un sujeto llamado Jesucristo. Y solamente vivió hasta los 33 años. Cosa curiosa. Nos pasamos la vida, los que de alguna manera pensamos que tenemos un propósito en esta vida, ¿ok? Tratando de resolver el cometido de nuestra vida. De lograr los objetivos de nuestra vida. Muchos dirán, bueno, Miguel, mis objetivos son, más no sé, hacer una carrera, comprarme un departamento, una casa, casarme, formar una familia. Anyway, eso todavía pasa por la supervivencia, ¿ok? Un propósito tiene que ser algo mucho más grande. Tiene que ser beneficiar a terceras personas. Tienes que salir de tu unicidad como ser humano. Esa es mi forma de ver las cosas, ¿ok? El propósito de Jesús fue uno solo y tiene una que otra vertiente, ¿ok? Fue traer la salvación a la humanidad. Él fue enviado por su Padre para redimirnos del pecado. Nosotros arrastrábamos el pecado original desde el paraíso, Adán y Eva. La provocación de Satanás a propósito del fruto prohibido. Comerás de todos estos árboles, le dijo Dios a Adán y a Eva. Menos de este. Eva lo tentó porque era tentada por Satanás y Adán comió del fruto prohibido. Arrastramos el pecado. Ahora bien. Dios vino para presentarnos una nueva opción de vida. El Evangelio de Jesucristo. ¿En qué consiste? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero antes hay que reconocer a Dios como nuestro salvador personal. A través de su Hijo Jesucristo. Romanos 10.9. El que lea entienda, ¿ok? Que si tú lo aceptaras en tu corazón y te arrepintieras de tus pecados tendrás una nueva vida y serás salvo, ¿ok? Salvo. Esa parte es muy importante. Ahora bien. ¿Qué es lo que sucede? Cristo solamente vivió hasta los 33 años. Solamente vivió hasta los 33 años. Y cumplió los objetivos de su vida. ¿Dónde los cumple? En una cruz. ¿Liquidado por quién? Por los mismos que festejaban su ingreso a Jerusalén. Montado en qué? No en un Mercedes-Benz. No en una Range Rover. No bajando de un 747. Sentado en un burrito. Montado en un burrito. Hoy en día eso no sería atractivo para nadie. Esa misma gente eligió a Barrabás en vez de Jesús para ser soltado. Ante el intento de resolver esta situación a su favor. Pilato estaba pensando en sí mismo. No estaba pensando en la vida de Jesús. Estaba pensando en las repercusiones de la liberación de Jesús. ¿Cómo me va a afectar a mí si libero a Jesús? Y entonces para favorecer sus propios intereses liberó a Barrabás a pedido del pueblo judío. Entonces, toda la humanidad ha tratado de cambiar el mundo y nadie ha podido, menos el de los bigotitos entre el 39 y el 45 del siglo pasado. Si esta gente no pudo, al día de hoy nadie ha podido. Ni siquiera Napoleón, ni Carlomagno, ni Alexander the Great. Ninguno de estos personajes pudo cambiar el mundo. Lo intentaron ciertamente y tuvieron un poder efímero que finalmente se diluyó. Últimamente este sujeto que parece un marciano, Putin, intentó tragarse toda una civilización. Los ucranianos. Y no pudo. No pudo, ni podrá. Vean ustedes el imperio chino tratando de comerse el mundo de manera comercial. Lo ha logrado. Pero ahora busque el espacio. Porque la hegemonía americana pasa por el espacio. Es lo único y lo último que le queda. El poder hegemónico comercial y militar ya lo perdió. Pero le queda el espacio. Ahí, en el Caltech de California y en el MIT de Massachusetts. ¿Ok? Junto a la NASA, por supuesto. Y entonces, ¿qué opciones tenéis? Loco, ponte a ver todas las opciones que te quedan. ¿Qué opciones te quedan, macho? ¿Qué te queda? ¿Hacia dónde vas a tirar? ¿Hacia dónde vas a tirar? Con toda la filosofía de vida que tengo, loco. Soy una persona de ventas con mis inclinaciones políticas. Yo elijo el camino de Jesús, loco. Creo que esa es la aposta. Cristo nos tiró la aposta. Nos dijo, este es el camino, loco. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Y entonces digo, loco, yo leo mucho, ¿ok? Y leo cosas muy locas, muy alucinantes. Desde muy jovencito, desde los 16 años. Pero nunca he leído nada que tenga que ver con lo que dijo Jesucristo. Es que hasta el día de hoy yo no he encontrado nada que carajo diga, puta madre. Esto me parece fascinante. Hay autores que a mí me parecen fascinantes. Bertrand Russell, por ejemplo. Me parece fascinante. Es un autor, es una cosa increíble. Y yo leo a Bertrand Russell y le digo, es que no lo puedo creer. History of Western Philosophy of Western Civilization. Algo por el estilo. He leído varios libros de él, varios libros de él. Pero ese es el que más me... Es un libro de este grueso. Es una cosa espectacular. Británico. Creo que era un Sir, si no me equivoco. Lord, un Sir, algo por el estilo. Anyway. Pero ninguno de ellos ha podido impactar en mí. generar una resonancia en mí. Es que no lo han logrado. No lo han logrado. Solamente las palabras de Jesucristo. Me han impactado y me han dicho, puta madre, loco. ¿Qué andas buscando, Miguel? ¿Qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? Ahí he encontrado grandes respuestas o la gran respuesta si se quiere. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si reposar en la palma de su mano a mí me hace feliz, pero me hace feliz porque estoy seguro que cualquier cosa que pasara voy a estar con él. No importa que me tire un colchón. Él habla de moradas, de mansiones y cosas por el estilo. Es irnos demasiado a los evangelios. No me quiero meter por ahí. Con que me tire un colchón, una ventanita sería ideal. Más que suficiente. Más que suficiente. Bueno, sí, una biblioteca también. Una biblioteca sería también ideal. Pero ese es mucho pedir. Habrá que ver de qué se trata el cielo, ¿no? De repente, no sé, hay cosas que hacer. Yo no creo que uno esté aburrido, ojo, ¿eh? Lo dudo. Pero es lo que a mí me da esa firmeza. Esa capacidad de poder decir puta madre, lo que se viene es bueno. Y si lo que se viene es bueno, disfrutemos de esto que nos queda de vida, loco. Esto que nos queda de vida es una responsabilidad, ¿no? De tener que vivir para poder impactar en terceras personas. No puedes vivir todo el día para ti mismo. No se puede, loco. Llega un momento en que tú, la madre, dices, loco, es que todo es para mí, todo tiene que ser para mí. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Uno se despierte y tiene una agenda, loco. Hacer esto, hacer lo otro. Resolver esto, resolver lo otro. Loco, ya has pensado en terceras personas, en cómo puedes resolver problemas de terceras personas, cómo puedes impactar a terceras personas. Es que toda la torta es para ti. Es que todo te lo quieres comer tú solo. Ahí está el tema, loco. Y es en las palabras de Jesús, sobre todo en los cuatro evangelios, Lucas, Marcos, Juan, Lucas, Marcos, Mateo también, que es el más, no, Marcos es el más cortito, 16 capítulos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. No pudieron, todos trataron de tragarse la humanidad y no pudieron, ninguno pudo, ninguno va a poder, por el resto de la historia de la humanidad, ninguno va a poder. El único que transformó la humanidad es Jesucristo. El Corán no ha podido resolver nada. la Biblia judía no ha podido resolver nada. El budismo, el hinduismo, no han podido resolver nada. Menos los Scientologists, los mormones, los testigos de Jehová, estas sectas religiosas, tampoco. Bueno, si no han podido resolver nada, loco, ahí tienes una solución. Leer los evangelios es una muy buena opción. Loco, te lo dice una persona lograda, una persona que, yo estoy hecho, loco, lo tengo, yo estoy hecho. Gracias a Dios tuve mucha suerte. Le encontré muy buenas pelotas en el área y la toqué cortita adentro. Tuve mucha suerte. Mucha suerte. Salud nada más, loco, tener un poquito de salud para poder disfrutar de todo esto. Al fútbol me parece que ya no puedo volver por el tema de las caídas. Yo no me puedo caer, loco. Puedo jugar a la pelota, pero no me puedo caer. Si me caigo, se abre esta mierda otra vez. No puedo. A los 57 años no puedo correr ese riesgo, ¿ok? Anyway, lo voy dejando. ¿Se entendió un poquito de lo que dije? Yo soy el camino, la verdad y la vida, men. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Palabras de Jesús. Ya las dijo más o menos a los 32 años. Dios les bendiga. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Ya vemos otro video. Adiós, chau, chau.